Bueno, ¿quién es el Goyo? Bueno, chico, el Goyo es... no sé cuántas cosas voy a ser Goyo. Soy un rumbero, soy artista, canto, bailo, toco, escribo, soy compositor, guionista. He hecho muchas cosas. He ejercido también como jefe de Sera. Y bueno, soy fundador del Folclórico Nacional. También he sido profesor, soy profesor actual también del Instituto Superior de Arte. Ahí alcancé la categoría de adjunto, titulada de adjunto. También trabajé en la universidad, siendo un grupo de la universidad, donde me dieron la categoría de auxiliar técnico de la ausencia. Y he dirigido en el grupo Bailu. Estuve en Folclórico 25 años. Y después he hecho muchas clases por el mundo, en muchos países de Europa. He dejado una serie de conferencias por todos esos lugares. Aquí incluso he dejado una conferencia en la luz. Bueno, es un grande rasgo, esa es mi trayectoria. Es mi trayectoria. Goyo, ¿cómo tú llegas a la rumba? ¿Cómo te inicias en la rumba? Bueno, chico, mira, mi padre vino de Pinar del Río para acá por falta de médicos y eso allá. Éramos una familia numerosa, muchos enfermos y mucha dificultad para tener un médico al lado. Entonces caímos en el auto. En el auto nos botaron de un cuarto donde vivíamos, por falta de pago, y fuimos a parar a las aguas. Ahí por primera vez empezó a oír el tambor, pero a mi padre no le gustaba ese lugar. Y entonces, hay una cosa que yo siempre digo, como el tambor no tiene permiso, entraba en mi casa, yo lo disfrutaba de mi casa. Entonces después nos mudamos a otro barrio que no había mucha diferencia entre este y la llágua, reparte el morro. Y ahí sí empecé a incursionar, ahí la rumba, y empecé bailando, y después tocaba los palitos, y después las congas, y así hasta que empecé a cantar. Y ahí, cuando la revolución decida ser el folclórico nacional de Cuba, ya yo tenía un nombre como rumbero. Y un poco como abacuá también, porque llevo alrededor de 50 años como abacuá. Soy morroba y van a saber la potencia mía. Y entonces, en la convocatoria, se eligieron a 45 personas, entre las que estuve yo, y ahí comenzó mi vida profesional. ¿Eso fue en qué año? En el año 62. La convocatoria fue en el 61, empezó en el 61. Y ya, en el 62, ya se fundó el folclórico. Y ya yo ingresé ahí, y empecé a trabajar hasta el 87, que me aparté del grupo. Empecé a trabajar con Alina Sánchez, como cantante de teatro musical. Después pasé a la comedia lírica, Gonzalo, la comedia lírica. Estaba ahí, pero no me acuerdo si era Gonzalo Rojo, como se llamaba. Bajo la dirección de Humberto Lara. Estuve trabajando un tiempo ahí. Y después hice mi grupo, Bailú, con el que estuve trabajando hasta... hasta el 2001, fue una de las torres, ¿no? Ahí que se decayó el turismo internacional. Y nosotros trabajábamos, ganábamos por lo que hiciéramos. Y entonces ya, tuve que dejar el grupo de un lado y empecé a trabajar solo. Desde el año 91 hasta el 2005, estuve viajando a Europa todos los años a impartir clases en varios países y hacer conferencias. Como personalidad que tú eres de la cultura, ¿cómo tú ves la vida de, digamos, de la evacuación, que se ha incrementado en los últimos años? ¿Se han creado otras potencias? Se han creado muchas potencias y yo pienso, yo pienso, esto que te voy a decir es delicado, pero pienso que hay un proceso en este momento en la evacuación tanto negativo. Sí, porque... Se está dando muchos problemas y la selección para el ingreso a las potencias no es que se hace antes. Claro está, para nosotros la evacuación podía ser hasta un medio porque en esos tiempos el socorro mutuo que te ofrecía la potencia y la posibilidad de trabajo también en los muelles como tabaqueros, etc. donde dominaban un evacuación los escobios ya tenían entrada y los muelles siempre fueron de los evacuados. Entonces, frente a una enfermedad tenían ayuda por los fondos que pagan en la sociedad. Un enfermo, un escobio que estaba preso, la muerte de alguien que antes se pagaba de entierro, la medicina, todo eso era una ayuda que te proporcionaba la potencia y se llevaba con mucho más seriedad yo diría que hoy la selección era más la selección era más más apretada para poder ingresar. Y hoy nace una juventud que, bueno, tú sabes cuando la economía cambia la superestructura cambia también. Hoy el evacuación no tiene el sentido que tenía para nosotros. Para mí, hacerme evacuación es poder sentirme alguien en la sociedad en la que yo vivía, en donde no pude, de niños me votaron de la escuela por negro, donde había algo que era mío y donde no podía entrar la policía que me daba UPE porque era su gana. Aquello tenía un sentido para mí muy grande. Que hoy no se le ofrece, no es necesario eso a la juventud ni a nadie porque todos los problemas que hoy están resueltos. Hay trabajo, si vas preso desde la prisión para mantener a tu familia, la medicina es gratuita, pues sí, muchos problemas tan resueltos que no estaban resueltos cuando aquí y que la evacuación te ayudaba a la solución de eso. Otra pregunta que quiero hacerte. Tú has visitado España, me imagino. Varias veces. ¿Has estado en Andalucía? Sí, un recorrido bueno para Andalucía. ¿Con qué hiciste el recorrido? Nosotros hicimos un espectáculo que se llamó a tomar café Jogitano por el mar de la Santilla y estuve cinco meses rodando por toda Andalucía. ¿Conocen los gitanos? Sí, conocen los gitanos. ¿Qué similitud hay entre los gitanos y la gente, los negros, la sociedad negra? Bueno, el gitanos, el gitanos, en una sociedad que vivía en clase como era la nuestra, ocupaba el lugar que ocupaba yo, en los barrios marginales, la llaga, el moro, en un ambiente, digamos, lo que hicimos la aguapería, toda una serie de, la pobreza, en fin, hay muchas cosas que nos identifica y que en la rumba, en la rumba, en la rumba, en su aporte, yo pienso que está en la forma en que usamos el idioma. Los gitanos omiten la misma letra que los gitanos los occidentales, es decir, los barrios marginales, como estoy hablando yo ahora, ¿no? Sí. Y, y en su canto el uso de las cortecas y eso, también lo usamos nosotros. Casi los rumberos estamos identificados con los gitanos. Yo tengo ahí películas del camarón de la isla que los adoro y casete de Manolito Valderrama y de la Utrera, entonces, siempre me gustó mucho y a todos los rumberos le gustan los famosos. Ahora, hay una corriente por ahí diciendo que la rumba vino de España. No. Eso es como completamente falso. La rumba nace al alrededor de los puertos, de los barrios que continúan a los puertos de Sumarilla, Belén, Matanza, Pueblo Nuevo, la Marina, con una presencia muy prominente. Sobre todo la rumba urbana. Estaban ahí detrás los evacuados. En los tiempos míos un rumbero era evacuado, frustrado o realizado. Y por detrás de su vento dentro de sí estaba el evacuado vivo. Y cuando tú lo volteas y piensas en los grupos del principio de este boom de la rumba que fue con el número este que hizo Alberto Zaya y gracias a que Andrés Castillo era productor de la GREM, jefe de producción del GREM no, de la Panaca. Y era musicólogo o periodista de la Bohemia y se le ocurrió hacer este tema. Grababa un tema de estos los distintos aquellos de 45 revoluciones. Y gracias a las miles de vitrola que había en Cuba eso fue un escándalo en todo Cuba y lo llevó hasta los programas estelares en la televisión. ¿Y el grupo grabó él? Es con el grupo de Lullion Cori que fue parte del grupo folclórico cubano del coro folclórico cubano que fue de ahí a ver que se haya cogido alguna gente y ahí yo tengo un disco un un dividir que se hizo con una compilación de todo lo que hizo Lullion Cori pero que ya sale con el nombre del coro folclórico cubano que aparece con fe cuando yo le cito eso pues me parece a mí exigió que le pusieran el crédito porque realmente lo estaba haciendo con gente de ese grupo el grupo folclórico cubano que nació en el 53 ahora está cumpliendo van a hacer la fiesta con su 55 aniversario y bueno no sé más que te puedo decir de los flamencos con relación a la controversia toda serie de cosas que son muy parecidas al ámbito o al ambiente que se rumbero no de ahora rumbero antes cuando es un reparto en el moro como yo en el moro rumbeábamos a la hora que no daba la gana y el día que no daba la gana porque después de todo no había trabajo no había trabajo y entonces estábamos ahí por Tonga y a la hora que llovía cuando no daba la gana y ese ambiente era violento realmente era de macho la rumba era de macho yo sé bueno muchas gracias que basta con eso si si una cosa notica escriba aquí tu correo